7, 7 minutos de la mañana. Bueno, luego de un rato así como que muy filosófico, off the record, con mi próxima invitada, ¿verdad? Que analizamos unas cosas de la vida en el reencuentro. Doy la bienvenida formal a Tamara Herrera, economista, directora de síntesis financiera. Bienvenida, Tamara. Gracias por la invitación. Es siempre un gusto, Eduardo, estar aquí. Gracias. Y gracias por el esfuerzo de madrugar junto a nosotros. Mira, ¿hasta qué punto la intención de fortalecer la economía y darle un aporte al mercado nacional, cuando el Banco Central de Venezuela inyecta al mercado cambiario 329 millones de dólares durante todo el mes de julio, eso puede tener un efecto positivo en los términos planteados? ¿Cómo se debe hacer esa traducción? Bueno, primero creo que son necesarias varias cosas. La primera es, ¿por qué el Banco Central hace eso? Primero, todo Banco Central tiene la potestad de inyectar divisas buscando, generalmente se hace cuando hay que estabilizar. Digamos que el problema de la política, del enfoque de política monetaria que nos sacó de la escala de hiperinflación, es que seguimos metidos en esa espiral o en ese túnel, mejor dicho sería la palabra, es un túnel de política económica que está dedicada sistemáticamente a controlar la cantidad de bolívares que entran en circulación. Entonces, es como que tienes varios cubiertos en la mesa, ¿ok? Para restringir esos bolívares que llegan y que van a presionar al dólar. Y uno de esos cubiertos es esa venta de divisas, entonces cada vez que el Banco Central vende está retirando bolívares de circulación. La segunda cosa que quería aclarar es que esa cifra que mencionaste, que la he visto o que ha circulado por allí, no fue así en julio. El monto fue menor, pero en todo caso eso no quiere decir, no es que es insignificante, porque el país tiene, es decir, el monto fue alrededor de unos 170 millones. Bueno, es menor que 300 y tanto, ¿no? Claro. Pero, y también porque acumulan mucho, pero en todo caso, yo lo digo porque, digamos, la labor de uno es un poquito ir acotando cosas, ¿no? El tema de fondo es que sí es preocupante que las condiciones no sean óptimas para mantener el énfasis de esa política con divisas, porque estás destinando divisas que son escasas, son escasas porque la industria petrolera no está en buenas condiciones, los precios internacionales del petróleo han tenido un periodo a la baja, ahora van a supuestamente a estar en un momento de alza. Es una situación muy compleja también porque la posibilidad de comercializar petróleo sigue restringida y esa venta del Banco Central es más o menos 30% más bajo de lo que se intervino el año pasado. El año pasado se vendieron a lo largo de todo el año 3.700 millones de dólares. Eso es la exigencia de esa política. Y esta vez estamos restringiendo el gasto, reforzando con las divisas, pero tiene, digamos, como esa muleta, ahora que veo tus muletas, esa muleta de la entrada de divisas que tienen que hacer las empresas mixtas donde está Chevron como socio minoritario. Entonces, ese es un flujo de divisas que entra directamente a las mesas de cambio de la banca y fluidifica, agiliza, está muy concentrado, no es muy significativo, pero le ha bajado esa presión de exigencias al Banco Central de Venezuela. El tema de fondo es que es una política que preocupa porque en el largo plazo está yendo muy lentamente a la desaceleración de la economía y este año no se va a lograr tal desaceleración. Fíjate, y sin cambiarte de tema, tratando de relacionarlo con tu análisis, hoy se informa que la producción de PDVs alcanzó 877 mil barriles diarios a finales de julio y que eso representa una exportación de petróleo que llega a su nivel más alto en tres años. Y el invitado anterior, o el primer invitado que tuve hoy, el anterior fue Elías Santana, dice que eso se debe en buena medida a la actividad de Chevron en el país. Y claro, uno se pregunta, los beneficios posibles de cualquier actividad productiva regida por el Estado venezolano, oye, que lleguen a donde tienen que llegar y que sean aprovechados de la mejor manera. ¿Qué expectativas podemos tener en el negocio petrolero, tal como van las cosas en un cuadro de restricciones por las sanciones y todo esto? Pero, ¿tú estás de acuerdo con esa apreciación de que este ingreso se produce en buena medida por la actividad de Chevron? Sí, Chevron tiene una participación, o sea, es un factor de empuje que hizo que saliera esta producción, la producción de la cota de 720 mil barriles en promedio por mes y ahora estamos viendo ya varios meses está por encima de 750, 800, esta última también supera 800 y ahí hay un empuje importante de, sobre todo de las empresas mixtas donde está actuando Chevron, que tiene una meta establecida, enfrenta problemas de infraestructura, pero hay una habilidad operativa incuestionable, una veteranía con un personal venezolano de siempre que trabajó allí y está produciendo ese empuje en la producción general y en las exportaciones también. Ahora, el gran problema de Venezuela es que es cómo hacer que el resto de la producción que no sea Chevron no decline, porque los yacimientos requieren de perforaciones y eso requiere inversión y de lo contrario entonces está declinando esa producción mientras la de Chevron va lentamente hasta que llegará a su techo que pueden ser 200 mil barriles y todo va bien, digamos así enero, marzo del año que viene. Entonces uno tiene noticias en el trabajo, en las indagaciones de ciertas otras empresas mixtas que mostraron en los últimos dos meses un hipo hacia crecer un poco más y son buenas noticias. Si no venza se está moviendo, se escucha de Petro Bonagas, entonces eso hace pensar que no va a haber un desplome. El problema es que Venezuela necesita mucho más, tiene premios importantes que atender y sería muy bueno que siguiera cooperándose y negociándose para lograr más licencias similares, que se concreten con velocidad y por supuesto sería fantástico que hubiera una ampliación de la misma licencia de Chevron. ¿Sería fantástico que aminoraran o se suspendieran las sanciones? Por supuesto, sin la menor duda, pero uno no puede fantasear, es un proceso político de negociación y como tal se tiene que abordar y se tiene que participar en él responsablemente todos los actores que son tres por medio, agruparlos en solo tres, porque son actores políticos nacionales digamos de oposición, el propio gobierno y su coalición de su representación y también el sancionador en este caso que es el gobierno de Estados Unidos. Entonces muchas veces se da que el sancionador quiere flexibilizar y la voluntad de negociación viene siendo impedida acá. ¿Y qué problema tenemos? Ya que me haces la pregunta que la coyuntura actual toma, está secuestrada la agenda de negociación por la coyuntura electoral y cuando hay decisiones que van a hacer, eso frena por supuesto toda esa apertura entonces escuchas que en Washington ven con preocupación los riesgos antidemocráticos el encarcelamiento de personas de derechos humanos con plazos larguísimos de cárcel una severidad terrible, todas esas son transgresiones de la Carta Universal de Derechos Humanos y de participación democrática. Entonces se hace muy difícil ahora que tienes un sancionador digamos un Estado que está en el lado sancionador que quiere ser más flexible y van apareciendo cosas que lo dejarían muy mal en su orientación de soltar. Entonces ese proceso es un proceso activo de dar, ceder, negociar, avanzar hasta que avancen todos y Venezuela debiera estar de primera en los objetivos. Tamara, gracias. Oye, qué dominio de todos los temas que has abordado, cómo los has relacionado además con una gran capacidad pedagógica. Siempre bienvenida. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un gusto. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Amigos, volveremos.